Todo un ícono de Cali se han convertido en las ciclovías nocturnas que se vienen llevando a cabo en la ciudad, pues en la conmemoración de la fundación de la capital Vallecaucana se realizará como es habitual esta actividad que reúne cerca de 30.000 caleños. Frente a esto Diana Peña, coordinadora general del programa Vía Activa de la Secretaría de Deporte y Recreación, indicó que este evento se podrá disfrutar en familia. La ciclovía nocturna que se ha vuelto un hito en la ciudad donde están asistiendo más de 30.000 caleños a disfrutar de las noches de la ciudad en familia y con amigos. A las canchas panamericanas, aquellos que deseen participar de un ciclopaseo organizado con préstamo de bicicletas, pueden asistir a las 7 con su documento de identidad para préstamo de bicis y salir a las 8 de la noche en un paseo organizado. Si bien el recorrido de esta actividad es de norte a sur, se recordó cuáles son las rutas por donde se transitará. Inicia en la calle 70 con primera A5 al frente del cementerio metropolitano del norte, tomamos toda la calle 70, tomamos la autopista suroriental hasta la carrera 32A y por la carrera 39 podemos tomar la calle 16 que está habilitada entre carrera 39 y carrera 83 o Parque del Ingenio. Cabe precisar que junto con esta se realizarán otras actividades en torno a la celebración que resaltarán las virtudes de la caleñidad.